No hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza, ni deuda que no se pague. Este 27 de diciembre culminó la tercera versión del Campeonato de Fútbol 7 Copa Navidad del Centro Penitenciario y Carcelero de Mediana Seguridad, Cárcel de Ternera. Liderada y organizada por la dinámica Vanessa Polanco Basanta, quien logró organizar ocho equipos y conformar un campeonato de alto nivel, donde tomaron este evento para esparcirse, divertirse y romper la rutina de la parte laboral. La vaga menos vencida fue del equipo Seneice Castelar Cantillo. Bueno, uno de los galardones más preciados en el fútbol es el ticket, el anotador, el botín de oro. Y el botín de oro de esta tercera versión, el partido insoportable, Cantillo Gustavo. En el tercer puesto, se quedó el equipo Seneice. Como subcampeón, el equipo Brother FC. Y como gran campeón, el equipo de los insoportables, que ganó su partido final tres goles por dos. Los equipos se lograron reunir y presentar un detalle para la organizadora como acto formal en aprobación de su gestión. Esto es un informe de José Luis Fierro para el canal JLFS, el canal que visibiliza a los héroes como tú. ¡Suscríbete al canal!